Stinho, el goleador escondido del Barcelona. Stinho celebra su gol, segundo del equipo, ante el Alavés. Andreu Dalmau F1 Comentarios Ver comentario desde que Philips, Stinho dejó el Liverpool para llegar al Barcelona en enero, sabía que llegaba con el cartel de estrella. Desde el club culé se planteó que el brasileño sería el reemplazo de Andrés Iniesta cuando se retirase, o cuando se marcha, y es como así ha ocurrido. No se esperaba menos de un jugador que costó 160 millones de euros. Con el manchego aún en cancha en la temporada pasada y sin poder disputar la Champions League, el centrocampista de 26 años tuvo que ir encontrando su posición poco a poco. Jugar como volante de primera línea no es lo que lo apasiona. Lo suyo es disponer de mayor libertad en ofensiva para sorprender con sus endiablados remates desde fuera del área. Y así, tal como lo hizo Colores, Stinho respondió con lo que sabe hacer, goles. En la temporada pasada marcó 10 tantos con los azulgranas, 8 en Liga y 2 en Copa del Rey, y se convirtió en el tercer goleador del equipo. Solo fue superado por dos megaestrellas del plantel, Leo Messi, 40 y Luis Suárez, 26. Además, ha logrado seguirle el ritmo al internacional argentino en los últimos ocho encuentros. Ambos marcaron la misma cantidad de goles, 8. El regate es otra de sus grandes características. La exquisita técnica que posee le permite dejar atrás a quien se le ponga en frente. De todos los centrocampistas, es el que más regates exitosos acumula, 45 en total. Ernesto Valverde lo alineó en 18 partidos de la Liga y 4 de la Copa del Rey. Sin embargo, de los 22 encuentros que disputó, fue sustituido en 16, solo culminó el 27% de sus partidos. Números que llevan a pensar que el brasileño aún no es un indiscutible para el técnico del Barça. Más aún, si se tiene en cuenta que en el primer partido de esta temporada ante el Alavés, el centrocampista no apareció en el once titular. No quería sobrecargar el equipo con jugadores que se incorporaron tarde. El brasileño fue uno de los que disputó el Mundial con su selección, en el que marcó dos tantos y no pudo hacer la pretemporada completa. Pese a ello, sus goles, asistencias y su acondicionamiento al estilo de juego que busca Valverde hacen pensar que en esta temporada es uno de los llamados a destacar en la volante culé. Sobre todo, después de la partida de Andrés Iniesta, quien deja un gran hueco que el talentoso jugador brasileño está dispuesto a cubrir, te puede interesar relacionados.